Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, muchas gracias de verdad por el apoyo que estoy recibiendo en los videos de las guías del modo zombie. Lastimosamente el tercer video guía lo voy a estar dejando para este fin de semana. Ya considero que esta información es importante compartirla. Por como creador de contenido tengo no solamente un trabajo, sino un compromiso con la comunidad. Yo no sé realmente quién de Activision, si por ahí alguien que maneja redes sociales hispanas verá mis videos. Pero de verdad considero que no todo es color de rosa y que a veces tenemos que detenernos y hacer videos criticando o señalando lo malo. Porque si no, el juego no mejora, nada es perfecto y al final hay que hacer críticas constructivas y como creador de contenido. Y tengo que ver lo bueno, lo malo y lo que está ahí en el medio. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Obviamente esto se confirmó no ayer, sino anteayer en la noche. Muchos de ustedes ya lo sabrán, pero muy poquitos ya se habrán dado cuenta a través de algún creador de contenido. Lo habrán leído, no sé si alguien lo habrá nombrado. Pero es que una vez más, no anoche, sino antes de ayer en la noche cuando salió del pase de temporada. Hubo una actualización de Reddit y allí hicieron una pregunta muy obvia. ¿Qué pasa con el potenciado? Que no lo han arreglado. Un bug tan, pero tan increíblemente vistoso y fastidioso. Es impresionante. Por primera vez en la historia de COD Mobile, un bug que está afectando de manera negativa la interacción de los jugadores dentro de partidas de VR. VR lleva ya meses sin ser corregido y la respuesta de Activision es, todavía no tenemos noción de cuándo se va a arreglar. Y es claro, realmente Activision no es el que corrige los bugs. El que corrige los bugs son Tencent, a través de Timmy Studios. Recuerden que los chinos son los que programan. Tencent es el que lleva la batuta en la programación. Activision es el que dirige la orquesta, que es diferente. Así que nada familia, noticias negativas. Habrá que esperar un mes más, una temporada más. A ver si entonces para la siguiente ya entonces lo corrigen. Tendremos que sufrir con las personas que están aprovechando de esto. Y ahora simplemente les voy a colocar una partida que de paso fue una partida súper frenética. De las mejores partidas que he tenido en cuanto a la interacción y todo lo que pasó. Recuerden, yo soy un muy mal jugador, así que obviamente tengo suerte cuando gano. Pero aquí fue la partida, obviamente hace un par de días donde lastimosamente me di cuenta. Y me llevé el pedazo de decepción de que esto no lo habían arreglado. Tengo que no me lanzo en torresilla. Uy, no vale. Miren si a poco hay gente cayendo aquí, weón. La diversión está aquí. Vamos por el muelle, vamos por el muelle que la gente cayó en el centro. Y estamos cayendo tarde. Lutamos muelle y subimos. Uy, la cri de una vez. Ok. Marico, pasa que esta arma, weón, sin una mira. ¡Alguien denme una mira, por favor! No veo nada, weón. O sea, el jugador se te medio mueve. ¡Epa! ¿Y este de dónde vino? Me dan espaldeado. El jugador se te medio mueve. Y se te esconde en el acero. La verdad es que yo nunca he visto un arma con una mira de hierro tan mala. Me dan espaldeado. Espaldeado me dan. Ah, sí, pero también siren. ¡Sálganle ahí, soldado! ¡Sálganle ahí, soldado! ¡Retirada! ¡Vámonos! ¿Dónde nos metió Rido? La mira es horrible. Sí, weón. Es lo malo del arma. Sin duda, sin duda, sin duda. Sin duda es de las mejores miras de hierro. O sea, es que no solamente la mira de hierro, sino que... O sea, esa... Es que no sé cómo llamarlo, weón. O sea, está la mira, que es una mierda. Pero en el cuerpo del arma, que también es parte de la mira, ¿no? Pero en el cuerpo del arma, esas dos mierdas, así a los lados. Weón, o sea, que venga tan inútil. No sé para qué servir esa mierda en la vida real. No, debe tener alguna función importante. Pero dentro del juego es una cagada. Nah, weón, es poco híjate, weón. ¡Sálganle ahí! ¡A ver, qué buena me voy, nah! Excelente. Bueno, nada más, weón, que nos echaron la espaldía de la vida. Verga, weón. Yo quiero ir para allá, marico. Vamos a hacer una cosa. Voy para acá. Voy a buscar. Si vas para allá, porque hay que buscar la... La plaquita de Taka. Taka, Taka. ¿Sabes qué? Tú vete para allá, y yo me voy a lanzar ahí, como el manco que soy a que me mate. Déjame decir de casualidad el que me espaldeó. Que la idea que me espaldeó. De casualidad no habrá agarrado... Es que hay demasiada gente aquí, weón. No, agarraron todas mis armas. Nah, weón. Era para decir que me había espaldeado o no había agarrado mi Krik. No me ven, soy invisible. No me ven, soy invisible. ¡Oh, Dios! ¿Será que me das un arma? SKS. Me sirve. Oh, y se tiró el mamero. Esto está peligroso aquí. Ah, lo tengo bastante que soy muy malo con esta mierda. ¡Habemos loot! ¡Habemos loot, gente! ¡Llegarte la placa! ¡Oh, Dios! ¡Dame armas! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero a Cheung! ¡Y a Cheung tengo! ¡Por eso me quedo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Queda bueno, queda bueno, queda bueno! Es un caperito, pero es muy malo. Tengo un problema. No tengo... placas. ¡Mario, está parqueando salvaje, güey! ¡Venga, me quedé sin loot, güey! ¡Maldita sea! ¡Eh! ¡Ah! No, tengo una puta placa este mamahuevo Tengo una deficiencia de balas y de placas Brutal Ok, tengo por lo menos Una plaquita ¡Presa papi! Verga, me dejaron solo, weón Muchas gracias, otro de los más, ocho besecitos No tengo placas, weón, y me quedé solo Ni le disparo, weón, porque estoy muy grave Ya está muerto Esta partida está buenísima No quiero usar el operador todavía Yo no sé, seguimos vivos Ay, plaquita Gracias, Diosito Ok Ok Está bueno, weón No me lo voy a jugar hasta que no reivan los muchachos Vamos a aguantar un poquito No me voy a acercarme No me voy a acercarme Hope your teammate is on the revive flight We can land here Weón, weón, no sé cómo estamos todos vivos Hope dog tag The airdrop is coming The airdrop is coming The enemy will return to the battle When the next revive flight arrives Airdrop incoming Ya, me tengo dos placas, marico No las quiero No las quiero más, acá está Hope the revive flight will arrive No, qué mala puntada, Rido Por amor a Cristo Qué mala puntada, Rido Ahora la zona me va a matar Marico, yo tengo una manía Marico, lo voy a hacer en todos mis putos directos ¿Por qué yo tengo que, de manera inconsciente Apuntarle a la gente O sea, apuntar con la mira Con un rifle de asalto Cuando lo tengo a la gente encima? Mi no entender O sea, es como algo dentro de mí O sea, es como Una raíz de manco Que está dentro de mí Que no me la puedo arrancar del pecho Y vivo con eso toda mi vida Mira, yo no sé Pero ese que maté Era el último de una escuadra Y yo me alegro Porque Que haya menos escuadras En esta partida Ya es positivo Partida está Mamagüevo Intensa Rido, qué presión te da La M3 con la mejora Marico, si te soy sincero Es la primera vez que agarro Una M3 en toda la partida Todavía no sé Bueno, bien caótica la partida Pero De alguna manera Estamos todos vivos Yo sigo con el loot Al mínimo En placas Por lo menos tengo balas No, no Yo me voy a montar contigo Voy a lootear Voy a lootear Déjame ver Déjame ver si puedo encontrar Plaquitas Bueno Mira, aquí tengo una Por lo menos Ok Deja que esa gente Se mate Mientras tanto Ya va Puede haber placas Última casita De este lado Ok Ay, bien Ay, mira Que tenemos aquí Ah, bueno Ok Ya nos podemos Yo tengo dos plaquitas De reserva Y me curé la vida Vea Si ganamos esta partida Va a ser bien Bien lindo Bueno Bueno, el bug Todavía está Papi Ay Me espaldearon Venía otro Mátelo por favor Y cúreme 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 Bueno señores Acabamos de darnos cuenta Video para mañana Maras noticias El maldito bug De mierda Todavía está Ya va Ay que nos matan Weo Ya va Yo no puedo creer Que ya hemos ganado esta partida Ya Yo no puedo creer Toma tu crit Save Bump Yo no puedo creer Que ya hemos ganado esta partida Esta partida ha sido Un caos de principio a fin Weo Ya va Que me está disparando Creo que un tanque por atrás O que coño La madre Que coño Me disparó por atrás Un bombazo Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Matenlo Matenlo Que lo maten Lo maten La cabecita Vamos Video para youtube El video va a ser Título Chinos de mierda No saben programar Y tenemos que mamarnos Por dos meses más Por un mes más Por lo menos El bug Del potenciado Pero hey Esta partida estuvo caótica De principio a fin Y se ganó Voy a anotar por aquí Títulos Títulos tentativos Para mañana Me cago en Activision Me cago En Activision Me cago En los chinos En los chinos Suena como que más clickbait Me cago En los chinos Me cago En los chinos Y la tercera opción Puede ser Traigo pésimas noticias Así Ya la palabra pésimos Es como que Marico Vamos a entrar al video Traigo pésimas Traigo Pésimas Noticias Signo de exclamación doble Me cago en los chinos Ese creo que va a ser el título Me cago en los chinos Pero lo subo El jueves Porque mañana es que subí El video de las Greek 6 Muñoz Matamos 8 ¡Excelente!